Perdonamos tus pecados, libramos el fuego de mi tierra, llevar al cielo a todas las almas y socorrer a las que están más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Le agradecemos mucho a la familia Tuval López que ha preparado este cuadro. Este es el ruedico, este es el ruedico, este es el ruedico para hacerme alza. ¡Gracias! 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 Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas el Señor tu voluntad en la tierra. Venga a nosotros tu reino, hagas el Señor tu voluntad. Venga a nosotros 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 tu voluntad. ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 A lo mejor por nuestra debilidad humana, de vez en cuando nos acercamos a la Sagrada Eucaristía. Hoy nos ha congregado Dios nuestro Padre, nuestra Madre Santísima. Pero les suplico, imagínense la profundidad de la fe de un pueblo que supo entender la presencia de una Madre para defenderlo ante el momento difícil entre la vida y la muerte. Por la conquista, ya saben todos. Hoy, por esta enfermedad provocado por el mismo hombre, no es una voluntad de Dios, es fabricado. Y que hoy nos ponemos en las manos de nuestra Madre Santísima, nos ampare y nos proteja de todo peligro de la vida. Pero también les suplico de corazón, cuidémonos. La Madre Santísima 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos a hacer una oración para bendecir esta obra, sobre todo el trabajo y las personas que lo han elaborado. Por eso es que es grande, no podemos expresar y explicar todo el trabajo. Por eso es esta santa obra, vamos a pedirle a ella que bendiga Dios nuestro Padre, nuestro gran Patrón que nos envió a la vida. Bendiga esta obra donde expresan la esperanza que en la gente se han prometido. En el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, derrama tu santa bendición en tu santa obra. Madre Santísima, recibe la esperanza de tu pueblo y concedemos a todos juntos el camino de la vida. La comunidad entre nosotros, caminemos juntos con tu viejo de nuestra historia. Que Dios bendiga este camino y esta obra, lleno de luz y de esperanza, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Viva San Juan Diego! ¡Viva! ¡Viva la tarroja de Lisboa! ¡Viva! ¡Viva la regla México! ¡Viva! ¡Viva la regla México! ¡Viva! ¡Viva la regla México! ¡Viva! ¡Viva la regla! ¡Viva en México! ¡Viva la regla! ¡Viva la regla! ¡Viva! a los blancas, hoy te vengo a saludar... a los blancos y, por ello les puede caer... la tuerdad familiar, gui Amén. 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 Antecimiento guadalucano. Esta alegría que compartimos de que habemos personas, están personas de las trece comunidades de toda la parroquia a quienes damos una calmosa bienvenida con mucho afecto sacerdotal. Santa María de Guadalupe. ¿Quién es ella? en primer lugar decir que Santa María de Guadalupe no es mexicana porque es María una muchacha judía y precisamente lleva un nombre judío María que es lo mismo que Miriam que significa la más bella la más hermosa la iluminadora la elegida por Dios tiene un nombre judío porque es judía es María de Nazaret de Guadalupe Guadalupe que es un nombre árabe no es coincidencia que escoja dos nombres de dos culturas que están siempre en guerra Guadalupe que significa el cauce del río porque efectivamente ella no es el agua viva el agua viva es Cristo pero ella lleva Cristo solo es como aquellas piedras que van abajo de aquel río que dan dirección que dan cauce aquella agua que va en el río ella no es el agua viva porque el agua viva es Cristo pero ella lleva Cristo Santa María de Guadalupe recordemos que su nombre no se lo da a San Juan Diego sino al tío anciano y enfermo de Juan Diego Juan Bernardino y le dice yo soy la madre del verdaderísimo Dios con quien se vive del dueño del dueño del cerca y del punto del dueño de la inmediación la madre del Tloque Mawake y Padre Mawani de Rokoyani Monocoyoxi así se presenta y así le descubre su voluntad a San Juan Diego este acontecimiento tan maravilloso maravilloso nos confirma que Dios está muy preocupado por nosotros Dios mostró un interés por la tierra mexicana como no lo ha hecho con otra nación ese interés que tiene Dios por nosotros porque Dios no está desentendido de nuestra vida queridísimos a Dios le importamos y le importamos mucho le importamos mucho a Dios con las apariciones de Santa María de Guadalupe se nos revela se nos confirma este interés que Dios tiene por la tierra mexicana Dios está muy interesado en nosotros Dios está muy pendiente de nosotros a veces ni siquiera hemos pensado esto con detenimiento llevamos un año y medio de pandemia y nosotros estamos aquí gracias a Él y el Señor nos ha permitido estar aquí a diferencia de ese un año que no pudimos hacer presencia en los templos nos ha permitido estar aquí nos damos cuenta como es que Dios está cuidando de nosotros nos damos cuenta como es que Dios está muy pendiente de nosotros esto se confirma con las apariciones de Santa María de Guadalupe Él dice el capítulo 12 apareció una mujer rodeada del sol con la luna bajo sus pies esta mujer embarazada porque está en cinta pero que también es virgen es una virgen embarazada es una donce es una virgen que está esperando un hijo es presentada además por un ángel porque estaba conmigo antiguo sino más bien un ángel que la va presentando y con sus manos ese ángel toma con una mano derecha toma el manto azul verdoso que tiene las estrellas es el cielo y con la otra mano toma el vestido color un color rosado arena más o menos porque lo que está haciendo Santa María de Guadalupe es unir el cielo con la tierra Dios pisó nuestra tierra y así como Dios entró en el tiempo en la encarnación de Jesucristo Dios también ha pisado nuestra tierra el tiempo es santo y nuestra tierra también es santa y todo lo que hay en el mundo es santo porque en el mundo también está Dios no estamos peleados con el mundo no somos bueno no sé si no sé si sí o no sé si no no somos probablemente aquellos creyentes como nos dirían pero sonados que estamos peleados con el mundo porque encontramos en el mundo el diablo el mundo es maravilloso porque en el mundo también está Dios porque en el tiempo está Dios porque Dios se hizo carne es esta mujer es esta doncella virgen embarazada de Dios por obra del Espíritu Santo ella es Santa María de Guadalupe ¿Qué más te van a dar de que Dios nos traiga a todos? Y un abrazo fuerte también para el Padre Juan Diego por favor que se sube para el Padre de San Diego que nos da con los aplausos para la generación que nos da con los hijos que nos da gran y aplausos a los hijos que el Señor de la vida que envió a la madre de nuestro director para manifestar su gran amor con nosotros de madre bendiga a estos santos santas amágenes y cada uno de ustedes que hoy celebramos este gran día de la esperanza por Jesús Cristo nuestro Señor amén para los amén 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 Gracias.